¡Otra vez! ¡Se persiguen Blitz! Ah, bueno, ya no Ah, bueno, ya no Güey, güey, apenas me volteo ¡Epo! Uno salta y me da una espalaza de... Todo le está pegando a Jimmy, güey Todo le está pegando a la bola de Jimmy, güey ¡No chingues, cabrón! ¡Oh, no vente, perro, perro! ¡Pero, perro, perro! ¡No, por qué es lo que pasa más! ¡Voy a reanimar al aterro! ¡No, ya no! ¡Ni! 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 ¡Era juego a la verga! ¡Ah, eso es donde el escudo! ¡No escuro, Bernardo! ¡Date! ¡Date los mantengo! ¡No, mami! ¡Ni! 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 ¡Quitas en el escudo! ¡El de las espadas está! ¡El golpe ese definitivo ese! ¡Y el golpe de... ¡Oh! ¡Vasos que te metió! ¡Jajaja! 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 ¡Ah, te mamó! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, lo besti! ¡Oh, lo besti! ¡Oh, lo besti! ¡Oh, no! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Corre! 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 ¡Buenas! ¡Jajaja! 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 ¡Oh! ¡Qué quieta! ¡Qué quieta! ¿Cómo es cierto? ¡Jajaja! ¡No! ¡No. ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡Nun! ¡Nun! Hay que tener todas las estrategias. Va a tener que usar las coberturas y ustedes no es la full HD, 4K, 1080 TP. Hay que tener todas a ti, ve. Intenté quitártelo, pero no puedo. No puedo. Vamos tarde. ¡Ay, costa idea! ¿Qué? Jimmy, ve a juntarlos. Tenga la hinkirama. Vamos a juntarlos. Voy a dejar que me maten y así se estren conmigo. Con la barrita. Agüemo, hinkiromo. Me mamaron. Queda que me fui un poco a full por primera vez. Este sitio es bueno. Nada más que sí estoy muerto. Ayúdame. Ayúdame. Gracias. 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 Sí vengancos. Van a venir 500. Estoy preparado. Por favor que me ayude. El que no venga es. Vamos. Corre, 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 corre. Yo no quiero estar aquí. ¡Corre! Qué bueno. Según nuestros datos. Según nuestros datos. Es que yo sí. Este es un jesco. Busca a Kargen. No mames. No, el Kargen es el poderoso. El Kargen es el comandante. No. ¡Vamos a morir! Ay, ay, ay. Vamos a morir. Todo. No, Kargen. Kargen. Es lo que dije yo. No, salgando. Tengo una buena noticia. Hola soy heeted. Hola soy. En flotador RPT. Ay. Dines la buena noticia Premier. Ay, su nombre es Bex. Ya está. Gracias quiero estar con Nelaxx. Que quede estar querida y cortada y su amigo. Quiero agradecer varios destacamentos Cabal. En los próximos minutos. ¿Esa? No. No. Esa es cuestión故 una. Se supone que... ¡Ay! ¡No fama! No famać. ¿Aah! Nadie Reg koque. ¡Vamos a ver! ¡Lani! 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 ¡Hemos perdido! ¡No me quedan mucho! ¡Pero creo que nos explotaron! ¡La buena noticia! Creo que esta vez nos van a abrir el horno, literal. La buena noticia es que Kargen está mandando sex por dos. Ni siquiera con un carácter con una cuchara. ¿Cuál es la buena noticia? Kargen tiene casi completo control sobre la red de portales VEX. ¿Quién es Kargen? ¡El comandante, el jefe! El jefe real. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Terror! ¡Ayúdame! ¡Terror! ¡No! ¡Si hubieran visto la vida! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Si hubieran visto mi cuerpo! ¡Volando! ¡Te gustaría como mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡ню,UCsa. ¡No mames! ¡Gernadation! ¡Cuchillazo! ¡Gernadation! ¡A huevoo! ¡Tíralo! ¿Prot shrimp? Y me sobrecargo, ya vieron Pon protección, aquí, aquí Donde estoy yo, pon protección Yo me la puso Mi amor, ¿por qué se le está haciendo daño? Corran, 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 corran Ya casi acabamos, corran, corran Corran de una vez Ahí está el comandante Ahí está el comandante Ya valió Me elimine de los dos miniboss Con mi PS Yo ya casi voy a la mitad de la genkirama Yo los espero Bueno, si estoy aquí, no mames Voy a morir Terrorismo, terror No, no vengo Todos muertos Y me generó el arbre de luz Y vamos a generar los arbre de luz Corran, corran Corran, al comandante Al comandante de una vez Corran Me siento en borde No sé por qué, tal por el movimiento del arbre Tiene que haber una forma No mames No se cerró Hay una manera Hay una manera Ahí arriba es un portal Es un portal Corran, corran, corran Ay no Hay un jefe Hay un mini jefe No mames No mames Ya valimos todo Ya valimos todo Ya valimos todo Debería haber quedado con mi francotirador Booth Nos lleva al comandante Al comandante Anglis 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 Te pedimos por favor ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No mames No mames Le cortaron a la mitad Y ya wey No le pasó nada Wey No se pago 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 en el honor Es que voy a hacer Ay no Corre, corre, corre Oloj, bestia Yo amo el honor Lle No se pago No se pago No se pago en el honor No se pago en el honor No se pago en el honor Es un solito Todo esto Están ahí esperando ¡Míralos! Sí, ya wey No mames Son un chorramadral, cabrón Tengo granate Tengo granate ¡Ay, half right! ¡Tía! Se mantejo ¡Gunate! 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 Se mantejo Eso es algo muy interesante ¡Ayuda! ¡Te roja! ¡Adiós! 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 ¿Se confundieron? ¿Los dos se murieron o no? No, no Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí ¡Adiós! 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 ¡Mira los que están disparando! ¡Adiós! 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 ¡Eso, piragridas! ¡Pochillazo! Les estoy rushando, güey ¡Angry! Detrás tuya Se cancela todo ¡Kriani, mami! ¿Qué se está haciendo bien? Ay, ay Yo los ando distrayendo, cabrón Aclarecen el bug, güey Güey, ya me vieron donde estoy, ¿verdad? ¡Joder! ¡Me volteo! ¡Ve contigo, terror! ¡Me cargo la luz y... ¡Pero que no vengo! Ustedes atáquenlos por la espalda, güey ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Angry! ¡Nos muere! ¡Ah! ¡Nos conmigo! ¡Ay, Dios! ¡Me he recordado un bug, güey! Güey ¡Miren dónde estoy! ¡Miren dónde está mi luz! ¡Eso es imposible! ¡Vive! ¡Sobrevive, Angry! La acción más guiable ¡Ay, ay, ay! Irse a los encotiradores Y agarrar su cobertura Uno de los minibosses, güey Muerto Perfecto Pero el miniboss perrón Está ahí en esa puerta El perrón ¡Perrón! El perrón El perrón El pro El legendario El perrón El pro El legendario ¡Voy a extraer gigantes! ¡Yo! Voy a retar al alfa ¡Voy a retar al alfa! ¡Voy a retar al alfa! Me metí en el medio, güey Y creo que la cagó un poco, güey ¡Estoy retando al alfa! Alfa ¿Alguien quiere venir por mi lugar? ¡Alfa! ¡Ten esto! ¡Oh, no! ¡Nel! 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 ¡Sobreve! ¡Nel! ¡Sobreve! No me dio tiempo, está un millímetro de retenido, el voz está, bueno, si el voz está detenido conmigo. No sé. ¡Angry! No venga, no venga, no venga. Dos, uno, voy. Nos están matando. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Hay que irnos por diferentes lados, yo me quedo aquí en el menino. ¡Yo voy por detrás! Ya me quedo, las son las snipers. ¡Oh, madre! ¡Oh, madre! Me quedo, me pongo a la Jankirama, me pongo a matar. ¡Mátalo, mátalo! ¡No, me va por el jefe! A ver, los junto, los junto, los junto. ¿Qué pasa? No mames, tira pues. Te gané la colección, tira, tira, tira. ¡Soy un niño! No le bajaste ni madre, cabrón. No le bajaste ni nada, cabrón. No le bajaste ni nada, perro. ¡Pero nada! No le bajaste ni nada, perro. ¡Pero nada! ¡No le bajaste ni nada! Ya nada más queda el bus, güey. Ya nada más queda el bus. Ya nada más queda el bus. ¿Ven? No, yo voy a por detrás. No, ya viene Jimmy. Bueno. ¡Ay, viene el bus! ¡Corran! ¿Dónde? ¡Corran! 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 ¡Cuchilloso! Ya no tienes todo, ya no tienes todo ¡Disparen como locos! Nada más venía por mí y se va con la casa ¡Disparen como locos, terror! Pero bien, pero a mí me mató, cabrón ¡No me encargo! ¡Vas a morir hoy! ¡Gimmy, Jimmy, 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 Jimmy! ¡Vete, Jimmy, vete! ¡Vete, vete, vete, cate! ¡Uy, yo me parto de reviento! ¡Yo, yo aquí, ya te espero! ¡Se va a regenerar el escudo! ¿Ya te regeneró el escudo querrás decir? ¡Cinco, cuatro, tres, uno! ¡Pero en este peco! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! ¡Pérate, córrate, córrate! ¡Dime, Jimmy, traigo! ¡Esto chinguetes! Estoy loco Yo se murio wey Yo 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 voy a revivir allí amigo Oh Oh Correle Piché Piché ¿Cuándo te falta? Ya estoy Destruí el escudo y así lo disparamos como loco otra vez Espérenme Vayan destruyendo el escudo Ya no me faltan 3 segundos 3 segundos ni que les voy a hacer Madre Cabrón que pedo Granada Las granadas le hacen un cierre de daño wey Lo que me da hacer daño a la gente que no mando a la ni si verdad Que no tienes codo Hoy vas a morir perro Hoy vas a morir El arco El arco El arco Carga para arco Hay como 3 más A ver Espérate No mames No mames Si Traes mis huevos Traes mis huevos Esas mis huevos Pero nada A huevos si le di perfecto Destraiganlos Voy a poner la bola de una vez Destraiganlos Me acaban de chocar No 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 Mejor me voy wey Me quedan 10 segundos 10 10 8 7 6 5 4 3 2 1 Lera Uyelo 2 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 10 11 10 11 11 12 12 15 20 15 15 16 16 15 16 16 Hay uno más muerto que Mortinge ¡Cuchillazo! 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 ¡Uno está muerto! 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 ¡Ey! ¡Uno está en amarillo! ¡No! ¡Supra madre! ¡Uno yo siento! ¡Y nada más queda este! ¡Y nada más queda este! ¡Yéntalo, no! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Pola, ponla, ponla! ¡No, yo la quiero, yo la quiero! ¡Yo quiero la pelota! ¡Vení, vení! ¡O no! ¡Excelente trabajo, Capitán! ¡Ya completaste el 50% del estatal! ¡Capitán! ¡Te puede morir como 300 veces, ¿sabes? ¡No te creo que el perno hagamos que hacer otra vez! ¡Cuálta otra! ¡No tenemos que hacer otra vez! ¡No! ¡Güey! ¡Güey! ¡No falta, güey! ¡No! ¡No, no, 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 no! No, 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 no! ¡No tengan ookos! ¡No quiero hacer esto, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajajaja! ¡No quiero hacer eso! ¡No! ¡Atexave! ¡NO! ¡No Ihr movie! ¡No quiero hacer eso! Les guardi han caído ¡Bajajaja! ¡No, jajajaja! ¡Ah! ¡Qué héroes! ¡Qué pudo hacer! ¡Qué pudo hacer! ¡Qué pedo, güey! ¡Lo que le dije, güey! ¡Ya casi tengo mis genki-ramas! Que lo va a estar otra vez salvado ¡Ya casi, güey! ¡Ya casi me mata, no sabes! ¡Los estoy reventando uno con uno! ¡Cuánto, cuatro! ¡Ya! ¡No quiero hacer ese boom! ¡Tengo la supercarga, chicos! ¡Gártelo! ¡No mames! ¡No mames! ¡Se lo reventaron en cero a boma! ¿Qué pasó? ¡Ah, no, no! ¡Te morí sangre! ¡Este! ¡Jimmy, este! ¡Toma que! ¡Yo! ¡Me siento aquí a descansar! Y pensar en lo que pasa ahorita Todos mis amigos murieron como en vez Bueno, ¿cómo van a ir matando a los necks? Por eso Bueno, yo estoy vivo ¡Sí, sí, sí! ¡Viva, viva! Es un boss o no es un error Gracias, no respeto Guardián caído ¿Qué? ¿Lo mataron otra vez? Pero terror resiste un poco más, ¿no crees? Pero atravesó mi pinche barrera ¿Qué pedo? Se habrá más traves en barrera ¿El flanco tirador también? Creo que sí ¿Ya ves, no me avisan, cabrón? Bueno, como al genie Ay, me voy a sentar a reflexionar Yo quiero sentarme Me voy a sentarme Siéntate conmigo, vamos a reflexionar ¡Bum! Le dan uno y yo se muere Vamos a reflexionar Cuenta que me dan un francazo Cuenta que me lo dan a mí, güey Se están apuntando en toda la seta, güey ¡Me caglo! ¡Bum! Retirada, güey ¿Cómo se mató a la verga? Llegando Vamos por los otros fernacopiladores. Es que los fernacopiladores no se quedan en un chorro. Ya me mató a Beusa en el otro lado. Voy contigo. Esto elimina el chorro. Churro. Churro. Ya vení churro. Literalmente. Por... Oh, lo metió. Perfecto. ¡Hala! 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 Me tucco, me dejaba perfecto en el aire. ¿Cómo lo viste? Sí, ¿no? Pero... 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 ¿Estás viendo todo lo que está llegando? Sí. Sí. ¡No! ¡No mames! O sea, me están cagando. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, cabrón! ¿Qué? ¿Qué va a quedar de su parco? ¿Y qué van a tener? ¿Y este Jimmy, güey? No sé. ¡Voy a reflexionar! Te voy a reflexionar contigo, Jimmy. ¿Dónde estás? ¡Ay no mames! Nada le echo esto, lo llevo por mi equipamiento que ya deja estirado. ¡Ahora ves! ¡Se aterro! ¡Se aterro! ¡Se aterro! ¡Se aterro! ¡Se aterro! ¡Un cascoñón! ¡Per做 de panidoro! ¡Se aterro! ¡Se aterro! ¡Sí, mamaron pero bien durísimo, así te lo digo! 3 F F de hincha Ya viste todo lo que está llegando Y BOOM lo matan Oh la bestia Muerte Muerte Sobrecarga ¿Por qué no usé esto antes? Ahora me voy Adiós que no quiero problemas No No hay un mini jefe Wey hay un mini jefe Es el mismo de antes Espérate que esta vez Quiero probar a ver Dije 3 veces esta vez Puta sin verdad Allí Con él Oh la bestia Pues dispara como loco Es mejor aún ¡Venga, venga, venga, venga! Espamea hasta que no puedan sacar el escudo ¡Gornadation! Espamea hasta que no puedan sacar el escudo Espameas ¡Venga, venga, 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 Voy a activar como está en pasivo ahorita Exacto Corre, corre, corre Talia no la activa, Talia no la activa Espera ¡Ay me sigues poniendo! Ya la activó Ya se hace cuando le disparo ¡Pinche mamada! Buenas tardes, como les enseñó sufrido en clase Voy a llamar un saludo de los verdes Y a maestro de los disparos ¡Toma! Ok ¿Qué si la vi ? Vamos a probar con la... ¡Hamejamehate! ¡Vamos a probar con la... ¡Oh, es una rafaga! ¡Eh! Ya, ya, ya no tiene escudo ¡Spámele! ¡No! No, mami ¡Sobrevive! ¡Angry! ¡Sobrevive! Te moriste tu también ¡No me das! ¡Action no me das! ¡Angry! ¡Sobrevive! ¡Pero Angie sobrevive! ¡Si perdemos este ya perdemos! ¡Angry! ¡No seas juboso! ¡Sobrecarga! ¡Sobrecarga de p***! ¡Angry! 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 Ya ven el coco no se me está bajando, ¿verdad? ¡Disparen como loco otra vez! ¡Vete! ¡Le hago la ulti! ¡Le hago la ulti! ¡Hazelo! ¡Hazelo! ¡Eso ya lo llevo! ¡Eso ya lo llevo! ¡Chinga! ¡Llévenme! ¡Los quiero llevar yo! ¡Sin munición principal! ¡Me quedas en presión de mi... ...de mi... ¡Hola bestia! ¡Toma polazos! ¡No! 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 ¡Sobrevive Angry! ¡Angry! 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 ¡No! ¡Ya perdimos! ¡Ya perdimos! ¡Ya perdimos! yo voy a ver qué tan de ronda también terrestar bien no mames hay otro minis hay otro día hola no resistir el mío a papi no aparezco algo de terror no mira me está bien agustin y pudiera acá viniendo arriba se lo mataron bien rico pero agarren la estera no chingues pero si sube hasta el quinto oh no 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 no灩 el miner me acabo de sorrir me acabo de sorrir me acabo de sorrir bueno aquí terminamos el video no pueden ayudar por fota